En el número de turistas, en el número de presión del turismo masivo y la necesidad económica que tienen los propios venecianos. En el número de turistas, 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 en el número de turistas. Lorenzo, esta farmacia se ha convertido en el símbolo de los que siguen viviendo en Venecia. Explícame el número y los datos. Sí, sí, sí. Es interesante. Esta farmacia Morelli, que efectivamente se ha convertido en un sitio muy visitado. y tiene este número, 49.745, que son los habitantes de este momento de Venecia. Fíjate que en el año 51 vivían aquí 175.000 personas. O sea, 120.000 personas menos. Esto es lo que te da un poco la proporción de cómo se está vaciando Venecia de venecianos y transformándose en otra cosa, a no ser que consigan... Que es lo que están intentando. Hay que mantenerlo como una ciudad para vivir, para recibir turistas, para compartir. Venecia.com Venecia.com es una asociación que lleva 23 años luchando activamente contra la turistificación y los efectos que conlleva, especialmente, para sus cada vez más escasos habitantes. Me gusta la gente que resiste y que vive aquí. Y que quiere vivir aquí. ¿Y por qué se han ido los venecianos? Hemos visto el letrero de la farmacia que va marcando ese ritmo de abandono. ¿Por qué se van? Al principio era un fenómeno de la vida moderna. Comienza en 1955 con la recuperación económica de Italia. La gente abandonó Venecia para tener una vida más moderna, con casas más grandes. Y después, la parte final fue el turismo, el turismo de masas. El turismo masivo. Que es el golpe de gracia. Así, si un veneciano quiere estar bien, se va afuera. Porque tiene modernidad, servicios y casas a un buen precio. El hospital es un derecho común de todos los venecianos. Y nosotros lo defenderemos unidos y cohesionados. ¿Y se puede limitar? ¿Hay alguna fórmula para limitar las entradas? Yo pienso que no se puede, porque Venecia es una ciudad. No un parque temático que se puede bloquear a la gente que quiere venir. Yo soy muy, muy democrático. Yo quiero que toda la gente del mundo venga a Venecia, también, por un minuto. Que todo el mundo lo disfrute. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero necesita una organización. Yo pienso que no hay que bloquear nada. Pero cuando tiene un problema, demasiada gente, masivo... Masivo, sí. Masivo, se bloquea. A Venecia no se entra más. Ya está. ¿Y puede ayudar fomentar la vida en Venecia? Fomentar las largas estancias, incluso quienes teletrabajan ahora. Fomentar ese tipo de visitantes para que gane población Venecia. El turista debe buscar la verdadera vida veneciana. También porque, económicamente, si tú das dinero a los venecianos, el veneciano reintegra el dinero en Venecia. Si le das dinero a un chico de Milán, de Nueva York, el dinero va fuera de Venecia. No es un discurso económico. Es un discurso cultural. Porque nosotros estamos desapareciendo. Pero estamos fuertes. Y tenemos que luchar por nuestra cultura. El turismo masificado está más que nunca en el centro del debate político y social. Pero ahora se trabaja para intentar gestionarlo de un modo más racional y sostenible.